Ahora en Chimbote, saborea lo mejor en comidas, visitando Leña y Sabor. Desde muy temprano, nuestro rico desayuno, chicharrón, lomito, diferentes potajes. Y al mediodía, nuestros almuerzos ejecutivos, platos a la carta. Y ahora pide el rico caldo de gallina, a cualquier hora, todo el día. Leña y Sabor, por las noches, ven con toda tu gente. Y pide lo más delicioso en parrillas y pollos a la leña. Tenemos parrillas personales y parrillas familiares. En este mes, disfruta de grandes promociones y super descuentos. Leña y Sabor, visítanos en Avenida Francisco Bolognesi, 598, primer nivel de Aventura G, Chimbote. Atendemos también con todo tipo de tarjetas. Prepárate a celebrar el día de nuestra música criolla y la fiesta de Halloween con un super show y full regalos. Leña y Sabor, el sabor que nos une.